Sí, bueno, en relación a la persona detenida, es una persona mayor de edad, conocida como Sonia. En esta ocasión, la investigación comienza en el mes de agosto, donde habrían hecho al menos tres denuncias las víctimas en relación, en principio, a que esta persona le vendía, mediante la red social, algún tipo de plan, ya sea el caso de una moto 110, por ejemplo, como así también en una de las ocasiones vendió una casilla. El modus operandi, bueno, los captaba por las redes sociales, después se iba hasta la casa, mostraba folletería, pedía un adelanto y en base a eso, con la promesa de entregarle la moto en cuotas, se retiraba del lugar. Bueno, en base a esta situación, hemos buscado en diferentes puntos de nuestra ciudad, porque la verdad que ha sido algo escurridizo, no tiene un domicilio fijo, esto significa también que ha sido un poco complicada esta tarea, pero no ha dejado de ser favorable, ya que en horas de la tarde ayer se hizo un allanamiento en la zona de Calle Balcarce, entre Istilar y La Pampa, hemos podido detener a la persona que, como le dije, es mayor de edad, hemos secuestrado documentación importante, como así también otros elementos que estarían relacionados con la causa. Así que lo hemos puesto a disposición de la justicia, se trabajó durante todo el día en esta situación y el fiscal que interviene, que sería el doctor José Arias, ha conseguido las órdenes de allanamiento correspondientes. ¿Se puede establecer qué cantidad de hechos habría o de delitos o de estafas habría cometido esta persona? Mire, en principio son tres, son tres las que están judicializadas, aprovecho este momento para avisarle por ahí a la gente que pueda llegar a mirar este programa, que vengan y que se acerquen hasta la jefatura o la fiscalía para hacer la denuncia si han sido víctimas del cuento del tío en esta ocasión, como le dije, o comprando motovehículos, como así también alguna casilla. ¿Habría más personas involucradas o campo? ¿Se puede saber algo de esto teniendo en cuenta que es un delito bastante delicado? En principio sería esta la única persona que estaría involucrada en este tipo de maniobra delictiva. Si bien es parte de la investigación, bueno, después seguramente el fiscal nos dará alguna directiva con respecto a lo que tendremos que seguir haciendo.